Hola, buenas tardes. Buenas tardes, les habla el Dr. Ronald Escalante. Soy médico neurólogo del Hospital de Policía. Y para el día de hoy, una charla programada conmigo acerca de los trastornos relacionados con la lesión de los pares craneales, ¿de acuerdo? Bien. Como todos ustedes saben, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de pares craneales, vamos a hablar de trastornos que están localizados a nivel del tronco encefálico. Los núcleos de los pares craneales están localizados en las estructuras que están conformadas en el tronco encefálico. Y el tronco encefálico está conformado por el bulbo, la protuberancia y la piel pedulcora, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan claramente respecto a lo que es la vía piramidal. La vía piramidal pasa por el tronco encefálico. Es importante que sepan que la vía piramidal se usa a nivel del bulbo raquídeo del 90% de sus fibras hacia la médula. ¿Por qué es importante? Porque cuando una persona tiene una lesión de un pares craneal significa que va a tener un compromiso neurológico ipsilateral, es decir, del mismo lugar de su lesión. ¿Correcto? Y esto aplica que no es el tema pero esto aplica también cuando se habla, por ejemplo, de los síndromes alternos, ¿no? Donde se genera una lesión de la craneal y un síndromo lateral y un componente motor sensitivo contralateral, ¿no? Justamente entendiendo la vía piramidal entenderán ustedes por qué es del otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, como preámbulo debemos entonces entender de que las pares craneales están localizadas en el tronco y por lo tanto cuando hablamos de tronco hablamos de la fosa posterior del cerebro, ¿no? La fosa posterior está conformada por los por el tronco encefalio y los hemisferios cerebelosos. Muy bien. Entonces vayamos al primer craneal que es el nervio olfatorio. Quiero saber si se me escucha bien. ¿Todo está bien? ¿La señal está bien? Se escucha bien. Listo, gracias. Entonces para hablar del primer nervio craneal que es el nervio olfatorio vamos a decir que este nervio tiene con los nervios una primera y una segunda neurona ¿correcto? Entonces la primera neurona primera neurona el nervio olfactor está localizado acá en la mucosa ¿sí? En el neuroepitelio la mucosa nasal ¿correcto? Entonces aquí es aquí donde llegan las partículas olorosas que son las que van a ser transmitidas ¿correcto? A través de la lámina cribosa del etmoide hacia la segunda neurona que está localizada acá en el bulbo olfatorio ¿cierto? y aquí se generará el tracto o sentido olfatorio que es la que va a llegar al lóbulo temporal ¿correcto? Entonces cuando tengamos desórdenes de la olfación significa que vamos a tener desórdenes acá uno de la mucosa de la neuroepitelio de las mucosas nasales dos cualquier desorden aquí a nivel óseo de la lámina cribosa del etmoide o cualquier lesión que comprima al bulbo al nervio olfatorio o estructuralmente cualquier desorden a nivel del óvulo temporal que es lo que vamos a ver ahorita entonces podemos decir que la primera neurona es bipolar y está localizada en el neuroepitelio olfatorio de la mucosa nasale segundo el nervio olfatorio propiamente tiene sus acciones centrales que son bipolares que van a pasar a través de la lámina cribosa del etmoide para entrar acá al bulbo olfatorio que es donde se va a generar la segunda neurona y esta segunda neurona es importante porque esta segunda neurona va a llegar acá a través del o sintilla olfatoria esta se va a dividir un tracto medial y un tracto lateral es esta el tracto lateral la que va a llegar acá al complejo amigdalino y el área epiliforme que es el área olfatoria primaria entonces como todo de neuro en neuro las lesiones pueden ser localizadas en la primera y en la segunda neurona entonces cualquier desorden en el tracto o en el paréntema cerebral del óvulo temporal me va a alterar o me va a generar desorden relacionados con la información volatória como está de moda no de moda pero como está hay mucha información por ejemplo que las manifestaciones de COVID están relacionadas con desorden olfatorio entonces es acá es aquí donde se genera el problema relacionado con la actividad neurotropa del virus sobre esta actividad sobre el neuro epiterio olfatorio es aquí donde comienza todo y esta es la forma como se va a distribuir desde el punto de vista de la actividad neurotropa del virus para poder lesionar y comprometer la bio olfatoria entonces podemos decir que el área olfatoria primaria está en la punta de la circunvolución paripocámpica del pucus a nivel del lóbulo temporal entonces cualquier tipo de lesión que se produzca a este nivel me va a producir un desorden en la calidad en la capacidad olfatoria esperamos encontrar cuando se produce una lesión del nervio olfatorio alteraciones cuantitativas es decir cantidad anosmia simplemente pierde la capacidad olfatoria o hiposmia que es disminución de la capacidad olfatoria alteraciones cualitativas como por ejemplo las parosmias ¿no? que son las parosmias son distorsiones o ilusiones de la olfación las alucinaciones olfatorias cada una de estas tiene una particularidad ¿qué causas me pueden generar trastornos para impedirme tener capacidad olfatoria? tenemos a nivel de causas nasales cuando las partículas olorosas no llegan a los receptores del neuroepitelio pero obviamente lesiones del neuroepitelio o ya lesiones centrales de la bio olfatoria ¿no? lo que explicábamos ¿no? cualquier lesión compresiva infiltrativa tumoral o lo que comprima la estructura genere una lesión a este nivel ¿qué otras alteraciones tenemos del olfato? tenemos por ejemplo las parosmias que son las distorsiones de la sensación olfatoria y éstas pueden estar localizadas o generadas por patologías de la nasopharynge por lesiones del búlbo olfatorio y por lesiones que estén generando presión o compresión sobre la estructura del nervio o el lóbulo o la punta del lóbulo temporal y las alucinaciones olfatorias como bien dice acá siempre serán de origen central ejemplo epilepsias del lóbulo temporal o son denominadas también las crisis psicomotoras o también en patologías psiquiátricas entonces en este grupo de alucinaciones olfatorias podemos pensar que cualquier actividad anómalo sobre la punta del lóbulo temporal que es donde está localizada del área primaria olfatoria puede generar una alteración una ilusión un desorden que puede interpretarse como una epilepsia de tipo neurosensorial correcto que son las patologías que me generan un desorden irreal correcto y aquí entra por ejemplo también las denominadas auras epilépticas hay una alucinación de algo que existe y eso puede interpretarse como un aura epiléptica también las epilepsias propias del lóbulo temporal tienen una característica clínica también son las crisis psicomotoras ¿no? donde no hay desorden motor no hay movimiento tónico clónico ¿no? las patologías psiquiátricas clásicamente tenemos por ejemplo a pacientes con esquizofrenia o con cuadros de psicosis por ejemplo en este grupo entra lo que llaman la cacosmia ¿no? cuando el paciente empieza a percibir ¿no? colores en relación a las heces ¿no? obviamente eso no existe por eso se dice que es una alucinación o sea no existe esa percepción olfata ¿no? el otro nervio que vamos a hablar obviamente son 12 vamos a hablar del nervio óptico el nervio óptico es un nervio interesante porque el nervio óptico es una continuación de la vía cerebral ¿correcto? mediante la retina ¿sí? mediante la retina esta retina que está tapizando la parte interna del globo ocular obviamente toda esta información ganglionar toda esta información neuronal de la retina se va a condensar acá en el nervio óptico ¿correcto? es la forma con toda esta información que llega a través del cristalino ¿no? de la pupila ¿no? ingresa acá a la a la retina y es la retina la que nos da la va a condensar la información y la va a transmitir a través del nervio óptico ¿por qué es una vía cerebral? porque el nervio óptico está dado por sustancia blanca entonces hay muchas enfermedades que comprometen sustancia blanca ¿no? recuerden que el encéfalo es sustancia blanca y yo también entonces el nervio óptico como tal tiene una porción que es intraorbitaria tiene una porción que es intracanalicular y tiene una porción obviamente intracrameal ¿correcto? recuerden que atrás del nervio óptico se va a unir ¿correcto? con lo que es el quiasma óptico que ahorita lo vamos a ver ¿qué información nos da el nervio óptico? información obviamente visual todo lo que condensa aquí a nivel de la retina se transmite a través del nervio óptico hacia la corteza occipital que es donde se procesa la información visual ¿correcto? este graficito lo que nos dice es nos interpreta cómo se produce la información visual entonces todos debemos recordar todo comienza acá en la retina entonces la retina tiene dos partes ¿correcto? una retina nasal y una retina temporal ¿correcto? la retina nasal está aquí graficada en color mostaza y la retina temporal está graficada aquí en celeste o troqueza pero miren lo interesante es por eso que hay que entender esto para poder entender por qué cuando se produce una lesión de la vía visual se va a traducir clínicamente como un desorden ambimétrico de campo visual como podemos ver acá toda la información que viene por la retina temporal llega al nervio óptico y aquí a nivel del quiasma óptico vamos a ver que toda esta información de la retina temporal no se decusa pasa directamente por el tracto óptico el cuerpo geniculado y las radiaciones ópticas que van a terminar en el área 17 de la corteza óptica sin embargo como vemos que la información que llega a través de la retina del campo nasal llega al nervio óptico a nivel del quiasma óptico vamos a ver que estas fibras si se decusan se van hacia el otro lado entonces podemos decir que toda esta información campimétrica generada por la retina nasal y la retina temporal solamente una de ellas se decusa por lo tanto cuando interpretemos vía visual tenemos que interpretar campos visuales porque es el campo visual que nos va a decir dónde está la lesión es de de quiasmática quiasmática o posquiasmática pero todo en función a esto el trayecto de la vía visual correcto como vemos acá toda la información que está llegando a través de la pupila es interpretada de manera inversa correcto toda la información que está llegando a la retina nasal tiene el lado externo del campo visual ¿de acuerdo? vamos a verlo más adelante ¿qué cosa es lo que exploramos cuando vemos vía visual? primero la agudeza ¿no? o sea una refracción ve lo que ve bien o no lo ve nítido o no lo ve nítido ¿no? y cuánto ve ¿no? puede ser que vea perfectamente a 5 metros a 10 metros a 20 metros de repente no ve ¿no? ve solamente acercándole los dedos ¿no? solamente ve cuenta dedos ¿no? le ponemos la manito al frente en una camometría confrontacional y de repente solamente ve pues 15 centímetros ¿no? 20 centímetros esto es lo que nos define acá la agudeza visual entonces cuando se lesiona este nervio óptico nos va a dar alteración de la agudeza la visión de colores el campo visual que hemos hablado campimetría campo visual el reflejo fotomotor y obviamente hay que hacer un fondo de ojo para ver esta información sabemos que la vía visual comienza en la repetida ¿no? se condensa hacia el nervio óptico entonces cuando tenemos una lesión del nervio óptico es decir una lesión pre-piasmática antes de piasma óptico vamos a ver que vamos a la lesión se va a traducir como un déficit monoocular es decir no va a tener capacidad visual de ese ojo alterado va a haber disminución de la agudeza alteración de la visión de colores déficit del campo visual con escotoma central disminución del reflejo fotomotor defecto pupilar aferente porque si la información que llega a través de la pupila no se traduce de manera adecuada hacia la vía visual entonces vamos a decir que hay una desaferentación ¿no? de la vía visual y atracción o no de fondo de ojo entonces como parte del estudio del nervio óptico de la vía visual es el fondo de ojo entonces una evaluación de fondo de ojo con oftalmoscopio vamos a ver que la retina tiene una coloración anaranjada clásicamente pero ¿qué es lo que nos interesa? me interesa ver esto de acá ¿no? la papila del nervio óptico lo vemos que la papila del nervio óptico es una circunferencia bien clara bien delimitada con sus respectivas tonalidades se pueden definir sus bordes también podemos definir la relación de las arterias y las venas que están pasando por arriba de la cabeza o papila del nervio óptico ¿de acuerdo? ¿y para qué me sirve esto? para poderlo diferenciar cuando hay un desorden a nivel del fondo de ojo que me diga que hay una alteración de la papila y de la rectina propiedad entonces si yo veo edema de papila obviamente el edema de papila me está diciendo que aquí hay un desorden a nivel intracranial ¿correcto? y básicamente es hipertensión intracranial ¿y esto en qué va a traducir? lo claramente si lo comparamos con lo anterior nada de lo que estamos viendo aquí lo estamos viendo aquí ¿verdad? los bordes prácticamente no se definen no podemos definir la relación de las arterias y venas no podemos ver las características níticas que teníamos en la papila por la cabeza el nervio entonces toda esa información que no puede pasar por aquí obviamente va a generar un desorden equiasmático de la vía visual ¿y qué cosa es la neuritis óptica? este término es importante porque neuritis óptica es cuando el nervio óptico es generado ¿sí? por enfermedades generalmente de tipo sistémica ¿sí? entonces tenemos las neuritis ópticas retrobulbares que son las que por ejemplo la producida por los fórmacos dentro de ellos el etambutol por ejemplo o la esteptola el etambutol básicamente en el tratamiento específico de tuberculosis se puede dar neuritis óptica retrobulbar también tenemos otras patologías las de tipo vascular las que nos pueden dar neuropatía óptica isquémica ¿no? que es la denominada neuropatía óptica isquémica anterior patología básicamente generada por enfermedades crónicas como hipertensión diabetes o sea hipertensión a nivel de la vasculatura del león y este término de neuritis óptica que es que nos habla de esto ¿no? de un proceso de inflamación entonces cuando se produce neuritis óptica lo primero que debe venir a mi memoria a mi razonamiento lógico es debe haber alguna enfermedad sistémica que está lesionando al nervio óptico entonces límicamente se va a traducir como pérdida de la agudeza y del campo visual clásicamente dolor al movimiento ocular buena recuperación y trastornos que tienen que ver con la visión de colores ¿de acuerdo? la neuritis óptica en el fondo de ojos suele ser variable entonces cuando yo veo neuritis óptica o sea cuando yo diagnostico o pienso en neuritis óptica voy a pensar en enfermedades sistémicas que tienen que ver con la formación de inmunocomplejos ejemplo lupus ¿no? Chogren SAF ¿no? síndrome antifofolípido debo pensar en esas enfermedades entonces una neuritis óptica en una persona joven usualmente son jóvenes generalmente mujeres debo pensar así bajo esa lógica debe ser alguna enfermedad autoinmune que me está presionando mi nervio óptico si esto se produce en personas de mayor edad entonces 50 60 años debo pensar debe estar más orientado a neuropatía óptica isquémica como les mencioné entonces ahí la patología es distinta ¿verdad? la etiología es por ejemplo diabetes hipertensión epidemias entre otras y las otras que tienen que ver con la neuropatía retrobulbar que son farmacológicas ahí tenemos por ejemplo el uso de etambutol en las personas que utilizan tratamiento estético me olvidaba mencionarles de que otra entidad que produce neuritis óptica está está en el grupo también de las enfermedades desmielinizantes ¿de acuerdo? dentro del grupo de enfermedades desmielinizantes está la esclerosis ¿sí? habíamos dicho que el neurone óptico es una continuidad de la vida cerebral y por lo tanto tiene sustancia blanca ¿correcto? entonces una enfermedad desmininizante puede tener un brote de neuritis óptica y es hacer la forma de debut ¿de acuerdo? de su enfermedad desmininizante entonces si pienso que esta neuritis óptica tiene una etiología desmininizante entonces debo saber algo hasta el 40% de las personas que tienen una neuritis óptica no tiene una etiología es decir no tiene les no tiene shaore no tiene SAF por ejemplo este debo pensar que es lo que se denomina un síndrome clínico aislado un síndrome clínico aislado es todo aquel brote de esclerosis múltiple que no se produce en el cerebro es decir nervio óptico por ejemplo o médula nervio espinal por ejemplo ¿de acuerdo? importante esa información y hasta el 40% de la gente que tiene neuritis óptica de etiología probable por esclerosis múltiple tiene un riesgo de hasta el 50 del 40% de hacer esclerosis múltiple en los próximos 5 años entonces es importante poder saber la etiología y saber esa información de lo que puede pasar más adelante este gráfico básicamente está esquematizando ¿sí? la vía visual ¿correcto? y los desórdenes campimétricos que se van a producir a lo largo del trayecto según donde la lesión porque hemos dicho que las lesiones de la vía visual pueden ser esquiasmáticas es decir lesiones del nervio óptico y las lesiones del nervio óptico van a producir esto la brosis ¿no? ojito normal lo que está en negro es el defecto visual ¿no? neurosis o desorden global del campo visual si vemos que la lesión está a nivel del quiasmo óptico clásicamente entendemos que va a haber un desorden de hemianóptica es decir se van a alterar ambos campos visuales y clásicamente debemos recordar que el quiasmo anatómico debajo del quiasma óptico se encuentra la glándula hipófisis ¿verdad? entonces cuando se produce un agrandamiento es un adenoma hipófisiario mor la glándula hipófisis mientras sea un microadenoma está todavía contenido en la silla turca y no va a tocar al quiasma ¿correcto? sin embargo cuando crece se convierte en un macroadenoma hipófisiario va a comprimir de abajo hacia arriba al quiasma óptico y esto lo que va a producir es un desorden campimétrico de tipo bitemporal clásica lesión o sea si en el campo visual sale esto ustedes ya saben que están acá en el quiasma óptico y la causa más probable es que tengan un adenoma oficial ¿de acuerdo? ya saben que aquí se decusan solamente la información que viene de la retina nasal ¿verdad? porque la información que viene de la retina temporal no se decusa ¿verdad? eso quedó claro la lesión está por acá en el tracto óptico entonces vamos a ver se genera inenopsia y con discreto defecto campimétrico bilateral vemos que si la lesión está producida aquí en el cuerpo geniculado vamos a ver que las lesiones van a producir ya sea en mitad de campo o por cuadrantes ¿correcto? entonces cuando uno habla de lesiones de la vida visual habla de neurosis inenopsia o cuadrantanopsia ¿no? o sea cuadrantes el campo visual se divide en cuatro y se habla en esa en esa categoría si la lesión es de vía visual propiamente de radiación óptica vamos a ver que la lesión es diferente respecto a cuadrantes si la lesión está aquí a nivel de la cisura calcarina vamos a ver porque la lesión también es camprimética pero también es de cuadrantes ¿no? y aquí hay una pequeña muesca que tiene que ver con lo que es la visión angular entonces vamos a pasar a hablar del tercer nervio craneal el tercer nervio craneal es un nervio interesante ¿no? porque es un nervio motor pero que también tiene actividad el sistema neurovegetativo entonces es importante saber cuando hay compromiso del sistema neurovegetativo cuando se lesiona el tercer nervio craneal entonces el tercer nervio craneal que va a dar inervación motora a los músculos el recto interno al recto superior al recto inferior al oblico menor también le va a dar inervación al elevador del párpado ¿sí? le va a dar una inervación de tipo neurovegeta a la pulga ¿no? recto superior y inferior recto recto oblico menor perdón y le va a dar también una fibra al recto interno y la pupila vamos a ver porque es importante la pupila entonces es un nervio que va a darle inervación al recto superior recto medio lo dijimos recto inferior elevador del párpado ólego inferior y constrictor de la pupila este pequeño gráfico significa nos está traduciendo de que al haberse lesionado el recto interno parte de la función del tercer neurovegeta inervación vemos que el globo ocular está desviado hacia afuera en este caso en su ojo derecho significa que el que está generando unción es el recto externo inervado por el sexto neocranial ¿verdad? pero hay un dato importante miren la pupila ¿por qué es importante la pupila? porque nos va a dar información de tipo a ver vamos a hacer una una pregunta a ver Ashley hola creo que tienes problemas de conexión vamos a preguntarle a otro compañero vamos a preguntarle Atenas 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 Ortiz hola Atenas Ortiz hola ¿cómo estás? habíamos dicho de que dentro de la relevancia de la evaluación del tercer nervio terminal está la evaluación de la pupila como estamos viendo aquí hay un desorden ¿verdad? en el diámetro pupilar es decir hay una anisocoria pupilar ¿verdad? y habíamos dicho de que es importante porque nos daba la pupila que quince el tercer nervio le va a llegar actividad neurovegetativa entonces la actividad neurovegetativa puede ser simpática o parasimpática ¿verdad? el tercer nervio craneal ¿qué tipo de información neurovegetativa le llega? simpática o parasimpática ¿cuál es también simpática? ¿el reflejo? no no ni me escuché no me escuché algo es recortado doctor no 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 si la pregunta era ¿la información neurovegetativa que le llega al tercer nervio craneal es de tipo simpática o parasimpática? no ¿se se parasimpática? parasimpática ¿no es cierto? muy bien gracias Atenas no sé si la actividad que le llega es parasimpática danitza danitza honores hola danitza honores hola gracias danitza David Wong hola David cuéntanos ¿qué te acuerdas? la información nos dice tu compañero compañera perdón que nos daba información neurovegetativa de tipo parasimpática ¿verdad? y la actividad parasimpática ¿qué actividad le da en la pupila? hola danitza ¿es hirido dilatador o es un hirido constricto? ¿qué hace? ¿contrae la pupila o la dilata? la actividad parasimpática que viene complementando la función del tracer neocranial ¿cuál es tu función? ¿contrae o dilata la pupila? ¿cuál es tu función? ¿cuál es tu función? ¿contrae? perfecto entonces la actividad parasimpática que acompaña al tercer nervio craneal tiene actividad hirido constrictora ¿correcto? entonces aquí estamos viendo midriasis significa que la actividad parasimpática está abolida ¿no? entonces la capacidad que tiene el iris para poder retraerse está abolida entonces la actividad que va a predominar sería simpática ¿no? entonces la pupila se dilata entonces la dilatación o midriasis está dada por la actividad simpática ¿correcto? gracias esa es la esa es la respuesta ¿no? ¿y por qué es importante? porque el tercer nervio craneal va a pasar entre dos arterias o sea cuando yo veo un paciente con oftalmoplegia del tercer nervio craneal entonces lo primero que yo debo saber es ¿tiene o no tiene compromiso de pupila? ¿sí? si no tiene compromiso de pupila ok me puedo quedar tranquilo pero si veo que tiene midriasis si veo que tiene anisocoria pupilar entonces ahí sí me debo preocupar porque el tercer nervio craneal va a pasar entre dos arterias ¿correcto? es lo que le llaman la pinza arterial del tercer nervio craneal entonces cuando se produce cualquier tipo de dilatación aneurismática y cualquiera de las arterias que son las que por las cuales está atravesando el tercer nervio craneal ya sea la cerebral posterior va a comprimir al tercer nervio y va a originar automáticamente midriasis entonces si yo tengo una oftalmoplejia o midriasis en esto debo pensar ¿correcto? una presión del nervio de causa aneurismática ¿correcto? si veo que es una presión sin dilatación pupilar ok debo interpretar que la etiología debe ser pues de tipo neurovascular es decir por causa de enfermedades crónicas ¿no? hipertensos diabéticos ¿no? o sea por microisquemia ¿correcto? es más o menos así como debería interpretarlo de la importancia de saber si tiene o no tiene lesión de compromiso pupilar ¿correcto? si la etiología fue aneurismática obviamente se tienen que hacer estudios neurovasculares para determinar localización tamaño condición riesgos para el procedimiento que corresponda por neurocirugía ¿no? si la etiología fuera de tiempo vascular es decir por crónicas como diabetes hipertensión obviamente debo corregir o tratar las enfermedades de fondo y esa lesión que se ha producido va a tener un rango de recuperación en el tiempo acá dice 100% eso es bien relativo no todas van al 100% ¿de acuerdo? siempre hay un porcentaje que no llega a recuperarse por completo entonces ¿qué hacer? dice acá formas de presentación y conducta si la parálisis es completa es decir con infilaración pupilar entonces aquí debo aplicar como les mencioné estudios neurovasculares ¿no? porque la etiología ya sabemos que es tipo opesiva aneurismal y si la parálisis es incompleta o sea que no tiene compromiso pupilar entonces debo pensar en hipertensión o hay que hacer estudios de imágenes pero pensando en enfermedades de ese tipo luego tenemos entonces cuando hablamos de tercer par hablamos de dipropia o visión doble horizontal caracterizada por pósico alpebral visión doble ojito desviado hacia afuera y puede no puede tener su pupilar si hablamos de lesiones del cuarto nervio el cuarto nervio va a inervar al músculo oblicuo mayor ¿de acuerdo? su condición anatómica es largo y fino nervio óblico superior óblico mayor tiene dos características particulares ¿no? dice que sale por la parte posterior del tronco y se cruza previamente a su salida ¿correcto? entonces ¿cuál es la característica clínica que tiene una lesión del cuarto nervio? es como cualquier oculomotor una diplopia es decir visión doble ¿no? tercer nervio craneal visión doble horizontal cuarto nervio craneal visión doble vertical ¿correcto? esa es la característica es decir los objetos que ve uno encima de otro diplopia vertical y para eso se aplica un test entonces vemos aquí por ejemplo que en la mirada primaria vemos que el globo ocular del lado derecho está discretamente elevarse cuando vemos que la persona lateraliza la cabeza hacia el lado de su lesión en este caso su lesión es el ojo derecho o el lado derecho vemos que la superversión es decir la elevación del globo se genera de manera marcada cuando la persona lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral a su lesión vamos a ver de que la diplopia se corrige ¿correcto? esta característica de corrección de la zona doble como dice su compañera se realiza en función a antes de vitros ¿de acuerdo? cuando la atraviesa a su lado y corrige cuando lo hace hacia el lado contralateral la elección del cuarto nervio caramero propia vertical luego vamos a ver una particularidad ¿si? el síndrome tolosajant el síndrome tolosajant está catalogado como una oftalmoplejia dolorosa es decir una parálisis oculomotora pero acompañada de dolor a nivel del seno cavernoso es una estructura es un espacio ¿si? por ahí están discurriendo los oculomotores y también están discurriendo la rama quinto uno del nervio y ¿de acuerdo? entonces cualquier lesión a nivel de el seno cavernoso ya sea por compresión extrínseca o por alguna patología que genere el loma anterior por ejemplo puede originar la compresión de los oculomotores y el quinto uno o sea su rama oftálmica entonces vamos a encontrar desorden oftalmoplejico exilateral y con un componente de la rama oftálmica del nervio trigémino síndrome tolosajant oftalmoplejia dolorosa es decir este grupo de pacientes responden bastante bien al uso de corticodias realmente hay que hacer estudios de resonancia para evaluar esto el seno cavernoso quinto nervio el nervio trigémino el nervio trigémino es un nervio mixto sensitivo motor este nervio nos va a dar la actividad sensitiva de la porofaringe y paladar la mucosa nasal senos paranasales dientes cornea conjuntiva y la dura madre de la fosa cranial anterior y media también interviene con los músculos de la masticación y el tensor del tipo entonces ¿por qué se imputa el nervio trigémino? porque sabemos que tiene tres ramas su importancia radica básicamente en una patología que es la neuralgia del nervio trigémino que vamos a ver luego entonces el quinto uno o rama oftalmica es un nervio sensitivo puro le va a dar inervación sensitiva a la órbita al ojo al párpado superior a la zona frontal a la nariz a la mucosa nasal y a las zonas paranasales ¿verdad? entonces cualquier lesión de este nervio el punto uno nos va a dar desórdenes de tipo sensitivo a este nivel luego tenemos el quinto dos la rama maxilar superior también es un nervio sensitivo puro va a inervar la zona de la mejilla el párpado inferior la zona nasal el labio superior la nasofaringe el paladar duro y blando el seno maxilar y la arcada dentaria superior es importante hablar de del nervio trigémino generalmente en su rama quinto dos o en su rama quinto tres porque este nervio es asiento de una patología dolorosa que es la neuragia del nervio trigémino como podemos ver acá hay una actividad sensitiva sobre la arcada dentaria donde la persona va a tener sensación dolorosa sobre la pieza dentaria el problema no es la pieza dentaria correcto para instalarle ese diente el color va a continuar pero el problema no es un tema dental hay que saberlo diferenciar luego tenemos tenemos el quinto tres que es la tercera rama del nervio trigémino que es un nervio sensitivo motor va a innervar la porción del maxilar la porción del mentón la porción auricular y la porción del carrillo que es la parte interna de la boca y la arcada dentaria inferior y esto es la neuralgia del trigémino la neuralgia del trigémino tiene etiologías demostrables y no demostrables dentro de las etiologías demostrables tenemos por ejemplo cualquier alteración articulación temporomandibular las disfunciones de la ATM puede producir problemas irritativos sobre el nervio y generar descargas dolorosas entonces neuralgia que es dolor de su nervio se caracteriza por dolor facial paroxístico es decir que de manera aguda unilateral o eléctrico lanzinante o quemante y puede durar de minutos a segundos unos a minutos perdón de duración puede tener una intensidad severa por ese punto que aquellas personas que sufren de neuralgia del trigémino pueden tener mucha limitación con el desempeño cotidiano como por ejemplo alimentarse ¿por qué? porque dentro de las maniobras que pueden desencadenar dolor pueden activar este dolor paroxístico está lo que se denomina las maniobras natillo es decir el acto de masticar lo comemos el acto de beber líquido el acto de hablar el simple hecho de hablar mover la boca correcto genera o puede generar dolor paroxístico lavarse la cara tocarse la cara cepillarse los dientes postezar como pueden ver son actividades de vida diaria que pueden alterar o pueden desencadenar dolor paroxístico ¿no? por eso son las ramas más frecuentes definitivamente la quinto 2 y la quinto 3 ¿no? siendo la la rama maxilar la quinto 3 la rama maxilar inferior la más frecuente respecto a la rama maxilar superior esa manera es normal porque aquí no hay un problema anatómico desde el punto de vista que podamos generar una alteración el trofín una desviación una simetría no vamos a ver nada de eso ¿no? comenzar por arriba de los 40 años pueden tener remisiones espontáneas particularmente he visto una remisión espontánea de este tipo de patología las causas demostrables tenemos la compresión vascular en la zona de entrada del nervio a nivel de la protuberancia ¿cierto? y las otras las que tienen que ver con la acción de la articulación temporomandibular como todo dolor neuropático va a responder de manera ideal médicamente a los fármacos que se utilizan para el dolor neuropático ¿ok? ahí tenemos la gabapentina la pregabalina la carbamazepina que son antipilépticos y esta es la primera línea pero cuando esto no funciona siendo la carbamazepina el más usado el que tiene mejor respuesta y como todo dolor neuropático son tres o cuatro frentes o estrategias terapéuticas que podemos tener para poder aliviar el dolor entonces cuando esta primera línea no funciona entonces ligamos a esta línea fármacos energésicos como los opiáceos ¿no? o sea acá un ciclofenaco un ketorolaco no va a tener mayor utilidad ¿de acuerdo? utilizamos fármacos opiáceos que son energésicos potentes dentro de ellos el tramadol hay que tener en cuenta que el tramadol es un buen analgésico pero que puede producir efectos secundarios como por ejemplo potención arterial náuseas y vómitos así que hay que tener cuidado cuando utilizamos tramadol si no pasa nada su efecto es muy bueno de repente utilizar otros opiáceos de actividad central como tapentadol por ejemplo que es más potente que un tramadol pero con menos efectos y es también por vía oral y el tercer frente que utilizamos como estrategia terapéutica es el uso de los antidepresivos dentro de ellos la mitriptilina y la mitramina son los que podemos utilizar luego pasamos al sexto nervio que como ya habíamos comentado produce al igual que el tercero una diplopia de tipo horizontal el sexto nervio le va a dar inervación al recto externo por lo tanto cuando se lesiona va a haber una predominancia del recto interno del ser nervio craneal y el ojo va a estar desviado hacia adentro tiene la incapacidad para llevar el ojo hacia afuera produce diplopia horizontal otra que debemos tener en cuenta en lesión de nervios oculomotores es estos nervios suelen tener un recorrido por la base de cráneo correcto entonces están dentro de su recorrido sobre la base de cráneo que es una superficie ósea van a estar expuestos a poderse lesionar entonces podemos tener lesión de oculomotores por ejemplo en traumatismo de cráneo por ejemplo cuando hay procesos infecciosos como la meningitis que produce aracnoitis basal o también por fenómenos compresivos como por ejemplo cuando hay hipertensión intracranial severa por ejemplo porque toda esta presión está siendo generada sobre el nervio craneal en la porción que está atravesando sobre la base de cráneo que es un relieve óseo es ahí donde se puede seleccionar luego vamos a hablar del séptimo nervio craneal el séptimo nervio craneal es muy importante porque hay muchas consultas sobre parálisis facial y hay que saber las diferenciar correcto porque parálisis facial pueden ser de dos tipos ¿verdad? centrales periféricas ¿no? y también existen las pseudo parálisis ¿verdad? entonces hay que saber diferenciar para poder entender cómo frente a qué estamos hay mucha simulación muchas veces ¿no? a ver hola Cisneros por Cisneros raíz raíz de esa raíz de esa raíz de esa Wilbur saldaña Samir Rodríguez creo que creo que creo que estoy en un monólogo en torres ya Fred hola Fred quería que nos comentes ¿cómo diferenciar tú una parálisis facial central de una parálisis facial periférica porque no es lo mismo ¿verdad? 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 ok ok a ver a ver a ver los compañeros están respondiendo a ver central ya ok chicos cuando hablamos de parálisis facial central significa que la persona pierde la capacidad de generar el gesto ¿no? de la comisura labial ¿verdad? y como su nombre lo dice parálisis facial central significa que la parálisis facial central simplemente está imaginándose por una lesión a nivel del cerebro ¿no? si leen su diapositiva acá está bueno ¿cierto? un cambio en la parálisis facial periférica lo que está paralizado es toda la mitad de la de la cara toda la musculatura de la mitad de la cara es la que está alterada ¿correcto? suele ser unilateral por lesión del nervio facial es decir por fuera del núcleo fuera del tongo en cambio la central es por lesión del sistema nervioso central por ejemplo un infarto cerebral una hemorragia cerebral un tumor cerebral por ejemplo la etiología de la parálisis facial periférica suele ser viral ¿no? y está muy relacionada con los cambios de estación ¿cierto? es decir cuando pasamos de calor a frío o de frío a calor o en todo cambio de estación siempre va a haber una proliferación viral ¿correcto? y es ahí donde suele haber mucha manifestación de parálisis facial como la etiología suele ser viral entonces tiene que ver mucho con el estado inmune de la persona y los estados inmunes pueden alterarse cuando por ejemplo una persona está sometida a estrés por ejemplo ¿no? o sufre alguna enfermedad crónica ¿no? diabético por ejemplo es un muro suprimido ¿no? este grupo de gente es la que usualmente tiene riesgo de hacer parálisis facial periférica de etiología viral ¿sí? entonces nos dice acá la parálisis facial abarca la parte superior y la central obviamente solamente es comisura labial ¿sí? ese nervio cuando se altera cuando yo tengo parálisis facial los pacientes usualmente te dicen al menos más del 50% de ellos te dicen que 3 días 2 días antes del parálisis han tenido dolor detrás de la oveja 50-70% te dicen ¿no? y la gran mayoría su parálisis facial viene acompañada de trastornos del gusto en un menor porcentaje vienen acompañados de hiperacusia dolorosa ¿y eso por qué? porque vamos a ver de que el nervio facial viene acompañado de ciertas ramitas y otros nervios que le van a dar inervación sensorial a la lengua al tímpano ¿correcto? y también las glándulas lagrimales ¿no? entonces dice que está acompañado de una ramita que es el intermediario de Reisberg que le da el estímulo neurotrativo a las glándulas lagrimales después sobre cuando las personas tienen parálisis facial tiene incapacidad para cerrar el párpado y va a haber un lagrimeo ¿no es cierto? es lo que se llama una epífona ¿no? y la cuerda del timo va a darle inervación sensorial a los dos tercios anteriores de la lengua entonces por eso que cuando hay parálisis facial hay un porcentaje de pacientes que tienen lo que se llama disgeusia ¿no? o hipogeusia trastorno tienen la capacidad gustatoria entonces vemos aquí que efectivamente hay una lesión en el lado derecho y vemos que tiene una simetría en la apertura palpidural porque su párpado derecho obviamente no puede obtuvirlo ¿no? cuando hace el gesto facial vemos que la comisura labial del lado izquierdo está normal porque el gesto si jala ¿no? que jala la musculatura es el lado derecho que no se puede mover ¿ok? la boftalmo es esto ¿no? la incapacidad que tiene para cerrar el párpado clínicamente vamos a encontrar dolor retroauricular que si lateral es desde el lado de la parálisis que precede a la parálisis como dije un 50-70% te dice que lo tiene antes de y eso ¿por qué? el virus se suele alojar en los ganglios de la región dorsal ¿no? y es una explicación de por qué produce dolor a ese nivel la hipogéusia o digéusia o trastorno de gusto o del nervio facial además compromete a esta ramita que es la cual que le da innervación sensorial a las 2-3 sangriores de la lengua la hiperacusia es decir el incremento de la capacidad auditiva del lado de su lesión es porque hay una ramita que va al músculo estapedio y la parálisis del músculo estapedio produce hiperacusia dolorosa y la hipogéusia ya hemos dicho que es por esta ramita intermediaria de Reisberg que le va a dar innervación a las glándulas lagrimales y salivales ¿no? ¿qué cosa es el síndrome Ramsey-Hunt? el síndrome Ramsey-Hunt es una parálisis facial periférica pero cuya etiología es un brote de carpes virus a nivel de el pabellón ocular a nivel de el canal auditivo ¿de acuerdo? entonces aquí la la inflamación o la lesión del nervio pues es por vecindad ¿no? es un brote en el pabellón o vecindad lesión en el nervio síndrome de Ramsey-Hunt luego tenemos el octavo nervio craneal entonces el octavo nervio craneal es un nervio que nos va a dar información ¿correcto? todo lo que es la capacidad auditiva o sea el sonido también interviene en una capacidad de equilibrio la coordinación porque tiene ramitas que van hacia la parte del tronco y el cerebelo tiene una rama coclear que es la que se encarga de la capacidad auditiva la rama vestibular es la que se encarga de la actividad asociada equilibrio ¿no? sus receptores son los otorlitos que están localizados a nivel del tríbulo y el saco tiene un aparato receptor que son los que registran las impresiones estáticas y las que registran las impresiones dinámicas ¿no? la primera en los otorlitos y la segunda en los canales semicirculares ¿y por qué es importante esto? porque en el vértigo periférico hay tecnologías que tienen que ver con los canales semicirculares ¿sí? por ejemplo el hidrox ¿no? o sea algún canal circular que va a producir por ejemplo el síndrome de meditar el tríbulo periférico o una neuronex vestibular o por ejemplo cuando se alteran estos otorlitos y los otorlitos que están dentro de los canales semicirculares salen ¿no? salen fuera del canal semicircular salen con los cambios de postura y lo que se llama un vértigo paroxístico posicional ¿no? entonces esto tiene que ver con la patología periférica es decir que velo torrino y está interconectado como dijimos con actividad central ¿no? con cerebelo tronco centros espinales con los motores y cordiales ¿no? y hay importancia de por qué cuando se produce una lesión ya sea central o periférica del nervio va a haber todo un componente de náuseas vómitos trastorno del equilibrio este nistazmos por ejemplo ¿no? por todas estas interrelaciones que tiene el nervio ¿no? entonces en su en su capacidad auditiva los desórdenes la vía auditiva pueden ser sorderia hipoacusia interacusia paracusias y acúferos todo lo que estamos viendo acá son metodologías que ve el otorrino vamos a explorar el octavo nervio mediante la logodiometría y la audiometría tonal la audiometría tonal va a estudiar el campo auditivo y la logodiometría va a generar la discriminación de la palabra para cada intensidad en decibeles seguimos en el lado rino las ordenas de conducción son todas aquellas que van a interferir con el paso correcto del sonido a través de un auditivo obviamente una vez que hace impacto con el tímpano se activa toda la cadena del oído medio todo lo que tenga que ver con problemas en la conducción del sonido que va desde el pabellón hacia adentro se va a producir desórdenes de la capacidad auditiva es decir una persona puede tener un tapón de cerumen puede tener disminución auditiva puede tener disgenencia puede tener una ausencia de pabellón auricular puede tener una malformación del conducto auditivo de nacimiento cerumen las otitis definitivamente van a generar problemas crónicos eczemas perforación timpánica obstrucción de la trompa de eustaquio autoesclerosis o la otopatía cerosa que es la formación digamos en un espacio que no es la trompa de eustaquio que comunica la orofaringe con el oído medio luego tenemos sorderas de percepción las sorderas de percepción acá si el contexto es diferente aquí va a haber ya lesión estructural a nivel del aparato receptor o del inerbiódico aplasias meditarias rubios ansiosas fracturas del peñasco o sea lesión estructural síndrome de menier fármacos estratomicina mina seriatos neuronitis tumores del ángulo punto cerebeloso enfermedades cerebrovasculares enfermedades deslizantes como la esclerosis múltiple por ejemplo siempre que evaluemos un paciente con desorden del equilíbrio o vértigo tenemos que tener en cuenta muchos aspectos ¿verdad? y es hay que definir de de qué lado está la lesión ¿no? o sea es central o es periférica ¿no? cada una tiene un patrón clínico de presentación y obviamente una forma específica de estudiarse ¿no? el otorreno el otorreno tiene su propia su arsenal para diagnosticar una enfermedad periférica y lo mismo pasa del lado neurológico pero no es lo mismo ¿no? lo que nos altera pues la rama vestibular o el vértigo vértigo por definición pues es la ilusión del movimiento ¿verdad? sabemos de que nadie está dando vueltas ¿no? nadie está girando ¿no? y este vértigo puede ser objetivo o subjetivo ¿no? cuando todo gira o cuando uno gira sobre los objetos ¿no? no podemos discriminar eso ¿no? instabilidad para la marcha dicho que la vía vestibular tenía conexiones con el cerebro ¿no? la presencia de acúfenos que son los tinnitus que siempre están presentes en enfermedades periféricas ¿no? el periférico es un sistema nervioso pero es patología del otorreno luego ¿cómo evaluamos? la actividad la reactividad ¿no? la reactividad auditiva o vestibular es mediante las pruebas calóricas ¿no? de agua fría a esta temperatura durante 30 segundos y debemos tener una respuesta y la respuesta se mide en igual que una fuente que lo hace el otorrino ¿no? hay que utilizar lentes especiales ¿no? para poder aumentar la visión del globo ocular y poder hacia qué lado está batiendo ¿no? o sea hacia qué lado se está generando el nistasmus recuerde que el nistasmus tiene una fase rápida y una fase lenta ¿no? la fase rápida es la que te dice de qué lado está la la lesión ¿no? entonces en este caso cuando se administra en esta prueba de varanil la respuesta es esta ¿no? necesitamos hacia el lado opuesto el lado alterado o excitado ¿no? luego tenemos la actividad del síndrome vestibular periférico ¿sí? habíamos dicho aquí estamos hablando de patología de nervio periférico si no la vestibular de nervio excitable o acusia grandes crisis de vértigo tendencia a la caída desviación del índice hacia el lado sano y nistasmus hacia el lado enfermo entonces cuando una persona tiene vértigo yo tengo que definirlo ¿no? tengo que examinarlo y definir ¿esto es central o este es periférico? si es periférico entonces debe cumplir ciertos parámetros uno debe tener la sensación de que todo está girando ¿verdad? entonces todo gira como un remolino ¿sí? el vértigo puede ser o esta ilusión del movimiento puede ser hacia mí o sea yo girando hacia los objetos o los objetos o los objetos girando sobre mí ¿verdad? primera condición segunda condición es intenso es agudo es brusco es muy limitante ¿ok? y se desencadena generalmente por cambios de posición acostarte levantarte esquivar la cabeza clásicamente luego este grupo de gente también tiene este problema es agrático peribérico hipoacusia disminución de la capacidad auditiva zumbido o tinnitus ¿de acuerdo? tendencia a la caída obviamente porque tiene incapacidad para mantenerse en pie la prueba de los índices los índices siempre van a tirar hacia el lado de su lesión y el nistagmo sabíamos que tiene una fase lenta y una fase rápida entonces tenemos que evaluar hacia qué lado está batiendo el nistagmo para saber qué lado o sea cuál es el canal o cuál es el vestíbulo afectado ¿no? derecho o izquierdo y esto es lo que corresponde a neurología el denominado síndrome vestibular central se olvidaba mencionarles de que la otra característica del vértigo periférico es la presentación es la evaluación del nistagmo pero en las lesiones periféricas el nistagmo puede ser horizontal de bajito de bate ¿no? como movimientos sacaicos bruscos ¿no? a nivel horizontal también puede ser de tipo rotatorio ¿no? o puede ser horizontal rotatorio ¿no? eso es la característica del nistagmo periférico y este nistagmo suele ser adotable es decir lo desencadena y pasa su fase rápida fase lenta y para se detiene cosa que no lo vamos a ver lo que se denomina el vértigo central el vértigo central obviamente se ha generado por cualquier tipo de alteración a nivel de la vía del octavo neocranial generalmente en su núcleo y las interrelaciones que tiene este con el cerebro la vía es incompleta el vértigo es leve efectivamente aquí el vértigo es entre comillas porque las cosas no están dando vueltas la desviación del índice es hacia un solo lado si es que logras mantenerlo de pie los brazos es decir la persona va a tener una dificultad una incapacidad para poder mantenerse de pie no hay hipocusión no tiene nada que ver con desorden de la capacidad auditiva y mucho menos con acúfenos a ver si no cerebelosos la inestabilidad postural con incapacidad puede mantenerse de pie acompañado de trastornos de la de la coordinación como por ejemplo la dimitri y la diagocinesia y cuando se desencadena el mistasmus en este grupo de pacientes comparte al igual que el periférico un homos horizontal un horizonte rotatorio pero es el único que tiene el mistasmus vertical ¿de acuerdo? entonces si yo tengo un paciente donde estamos vertical vemos que el movimiento cae todo el ojo es vertical de arriba hacia abajo ok vean ustedes la plena seguridad eso es central ¿de acuerdo? y el cuadro no es tan aparatoso como el otro luego pasamos al noveno parcranial que es el glosofaringeo entonces cuando hablamos del noveno parcranial vamos a ver que tiene una actividad sensorial que va a dar inervación al tercio posterior de la lengua recuerden que los dos tercios anteriores se lo está dando el facial y obviamente se estudia o se evalúa mediante la administración de sabores y de la capacidad de percibir o no el dulce salado o amar o así la capacidad motora que va a inervar un músculo estilopérico ¿qué manifestaciones puede generar la elección del noveno par? lógicamente le da inervación sensorial al tercio posterior entonces va a haber problemas relacionados con el gusto y también va a darle inervación a la musculatura de la faringe y esto puede generar disfagia disfagia es la dificultad para tragar los alimentos para derutir disfagia también tenemos el otro problema que puede ser asiento de dolor neuropático así como tenemos una neuralgia del nervio trigémero del quinto nervio podemos también tener una neuralgia del noveno par que es justamente dolor durante la dilución que este que condiciones pueden precipitar este dolor neuralgia del noveno par factores de latillo como el anterior como el del trigémino perdón proceder procesar ciertos movimientos de cabeza su presentación suele ser unilateral y no hay alteraciones mordoras esto se trata de manera médica así como la neuralgia del trigémino pero cuando el trastorno llega a ser muy limitante para la persona entonces en esos casos este grupo de pacientes puede ir tratamiento quirúrgico y no hay alteraciones mordoras luego pasamos al décimo par craneal décimo par craneal es el nervio que tiene la mayor la mayor cantidad de órganos inervar correcto entonces el nervio el décimo par craneal es el nervio vago va a comprender letes que comparte con el óseo nervio craneal que es el espinal y tiene fibras aferentes y eferentes sus fibras aferentes o somáticas van a ir a la parte posterior de la oreja del pabellón auricular y la pared posterior del conducto auditivo externo sus fibras eferentes van a ser viscerales van a ir hacia la faringe la laringe la tráquea el esófago el tórax y atorno y músculos del velo y del paladar entonces cuando yo tenga una lesión del décimo par craneal voy a tener problemas compartidos con el noveno ¿no? como problemas o desórdenes relacionados con la deglución disfagia dificultad para deglutir lo mismo voy a tener acá ¿por qué? porque el décimo par le está dando innervación motora a los músculos del velo y el paladar y a la pánica la laringe va a tener que ver con la la os ¿no? las cuerdas vocales entonces su lesión puede producir problemas a nivel del velo del paladar entonces a nivel del paladar obviamente exploramos aperturando la boca y vamos a ver ¿no? el paladar blando ¿sí? luego viene la cúbula nuevamente el paladar blando ¿no? entonces cuando hay una lesión vamos a ver lo que se denomina el signo de la cortina es decir el velo del paladar que es el paladar blando se ha caído ¿no? o sea está posado ¿no? el desnivel comparado con el contralateral así mismo vamos a ver que la úbula se está desviando hacia el mismo lado de su lesión y a deglución o sea como podemos saber si tiene o no tiene capacidad para deglutir puede ser que tenga disfagia a sólidos o líquidos o puede ser que lo tenga los dos en esos casos queremos probar que la persona tiene capacidad para deglutir la primera recomendación es la persona tiene que estar bien despierta ¿ok? tiene que estar bien sentada ¿por qué? tenemos que minimizar los riesgos y obviamente ¿no? si le voy a dar agua o líquido tiene que ser pues una cantidad mínima ¿no? media cucharita ¿no? para poder saber si tiene o no tiene capacidad para deglutir porque si no la tiene entonces como obviamente deglutir implica una actividad coordinada ¿no? de la actividad muscular mediada por obviamente los nervios entonces si la actividad coordinada no no funciona ¿sí? entonces significa que puedo terminar con un paciente con una neumonía aspirativa ¿no? es decir este líquido o de repente el sólido que le pienso dar puede terminar solamente con un pulmón ¿no? puede terminar con una neumonía aspirativa ¿no? entonces complicarle la vida al paciente ¿no? sentenciarlo así que hay que tener cuidado recomendación básica cuando quieras hacer tolerancia o verificar capacidad de glitoria siente bien despierto y bien sentado la exploración laringea vamos a ver ¿no? el nervio vago tiene una ramita que es la rama circunfleja nervio vago que va a ir hacia las cuerdas vocales cuando esta ramita circunfleja el nervio vago se altera vamos a ver que van a generarse trastornos a nivel de la capacidad de la voz ¿correcto? y va a haber puede haber voz nasal voz bitonal o disfonía ¿no? dificultad lo que es la expresión del tono de la voz el estudio obviamente de la laringe mediante la adingoscopía para ver las características que tiene las cuerdas vocales ¿no? y su movilidad corresponde la exploración parasimpática obviamente ¿no? es mediante evaluar lo desencadenado laquicardia radicardia trastornos respiratorios o reflejos óculos cardíacos ¿no? el décimo par pues es el paracranial que tiene la capacidad de nervación de datos y sistemas luego tenemos el onceado paracranial que es el nervio espinal y el nervio espinal es un nervio motor le va a dar inervación a los músculos externo cleido mastoideo y al trapecio entonces lo que yo necesito evaluar cuando estudio este nervio es ver básicamente asimetrías ¿correcto? entonces le voy a pedirle a la persona que se retire la prenda superior para poder evaluar desde atrás la simetría que pueda tener la musculatura ya sea del externo cleido y del trapecio entonces cuando se produce una lesión a este nivel del nervio vamos a ver si hay atrofia o si hay disminución del volumen muscular puede haber alteraciones en el relieve caída del ozono entonces eso es lo que yo necesito saber eso es lo que yo necesito saber cuál es la característica del volumen muscular y las asimetrías para saber si hay o no hay compromiso de este par craneal y el doceavo par craneal es el nervio hipogloso es un nervio exclusivamente motor que le va a dar la generación motora al músculo de la lengua la lengua obviamente tiene múltiples actividades musculares y va a permitir la motilidad de los músculos de la lengua del mismo lado las músculas de la región infrarioidea y al genio infrarioidea su lesión desvía la lengua al protegerla hacia el lado parético nadie sabe por qué a su lado parético derecho que dice acá su lesión desvía la lengua al protegerla hacia el lado parético ¿quién hace esta acción? ¿por qué motivamos esta paradoja? es un músculo ¿no? esa es la pregunta de examen es el músculo geniobloso importante que lo recuerden bien eso es lo que había preparado para ustedes la charla correspondiente a trastornos de las pares craneales y es importante que la tengan bien